Carlos García Barret nos está escuchando. Carlos es investigador. Carlos, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, yo sé que tú te habrás enfrentado a numerosos casos. No sé si alguna vez te has enfrentado a un caso tan sádico, tan terrible como este que estamos abordando del descuartizador de Valdemoro. Bueno, en principio todos los casos que son de este tipo, los casos que son de... Bueno, parecen asesinos en serie. La verdad que son personas que son frías, son personas calculadoras. Evidentemente aquí se ha preparado una escena. Aquí no ha sido algo, como él quiere decir, que se lo ha encontrado precisamente por una psicosis o algo así. Entendemos que la defensa va a ir por ahí. Pero en este caso está clarísimo que esta persona lo tenía preparado. ¿Encontrarme con cosas así? Bueno, he visto cosas parecidas. Lo que pasa es que realmente los investigadores lo que hacemos en nuestro ámbito es el tema civil. Y digamos que cuando se da una muerte parecida suele ser porque hay alguna turnera atenuante o porque se da por accidente. Entonces, en este caso, aquí realmente lo que se ve es que ha habido una premeditación y que esto estaba más que preparado. O sea, ¿tú crees que realmente el objetivo de este individuo, de Leonardo Valencia, era cometer ese crimen para satisfacerse sexualmente? No es que se le vaya de las manos, como él dice. No era una práctica sexual que se le ha ido de las manos y acaba muriendo, sino que crees que incluso había preparado todo el escenario para acabar tal y como acabó. Es decir, asesinando a esta mujer y luego prácticamente troceándola. Hombre, es evidente que teniendo las láminas y el perfil que tiene, cualquier psicólogo podría dar un dictamen muy parecido a lo que yo estoy hablando. Es más que evidente que esta persona tiene problemas psicológicos, no es una persona normal. Según parecen las personas que entraron allí dentro de esta casa y vieron la decoración que tenía, precisamente no era una decoración idílica. Era un escenario perfectamente sacado de una película de terror, de una persona que no puede estar bien equilibradamente. Sus prácticas habituales, pues bueno, entendemos que le gustaba el tema de tatuajes, escarcificaciones, etc. Por lo que entendemos que todas estas prácticas ya son habituales en su vida y quizás el morbo le haya movido a llevar quizás algún tipo de deseo más allá y quizás alguna filia, algún deseo sexual que le motiva a hacer todo esto. ¿Y será difícil acreditar que hubo una agresión sexual previa para poder condenar a la presión permanente revisable? Bueno, ya sabemos que la anterior pareja, además de consentir, cuando una persona consiente a ocultar la escena de un crimen y a lo mejor se vio desbordada y que hizo policía, aunque ya evidentemente ya era tarde, ya estaba involucrada en el asunto, es porque esta persona se mueve con una tipología quizás de mujer, que sea más sumisa y estaría perfectamente acostumbrado a este tipo de juegos. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. De nada, buenas tardes. Gracias, un saludo. Hasta luego.